Hola a todos, buenos días. Aquí estamos con la banda chica de la Escuela de Música, celebrando a nuestra patrón de Santa Cecilia, aunque fue el otro día. Y nada, vamos a hacer un pequeño conciertillo, que son unas cinco canciones, ¿no, David? Cinco canciones que vamos a presentar ahora ya. Vale, pues ya está. ¡Comenzamos! 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 Gracias. Siguiente, Carlos del Juego, pero que la conocéis todos y todas. Es una canción mítica, así que... ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora, siguiente es una canción así bastante moderna, que la verdad que los chicos pues simplemente también me piden que haga canciones modernas, y es la de Despecha, creo que la conocéis la mayoría, si no todos o todas. Así que también si queréis cantar con nosotros, pues, encantados. Gracias. 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 Bueno, ya va faltando poco, la verdad que llevamos de curso un par de meses, y la verdad que estoy bastante contento con ellos y con ellas, así que quiero que les deis un fuerte aplauso a todos ellos, porque la verdad que es un futuro de la música y de los tíos, entonces estoy orgulloso. Gracias. Seguimos con una canción que se llama Houdini, ¿vale? Gracias. 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 Gracias por acudir, y gracias también a vosotros, los padres y las madres, por apuntar a vuestros hijos y las hijas a música, porque la verdad es un orgullo tener semejante banda chiqui aquí en Funes. Así que gracias y nos vemos en el próximo concierto. Así que gracias y nos vemos en el próximo concierto. Gracias. 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 Bueno, pues muchas, muchas gracias. ¿Qué queréis otra? ¿Qué queréis otra? No se oye. Bueno, también hemos preparado pues una canción moderna, la de Quédate, de Quevedo Este. así que también tiene una parte que hay que cantar pues cantáis con todos los otros y esta sí que ya es la última ya no tenemos ninguna más gracias otra vez y hasta la próxima gracias 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 muchas gracias a esta maravillosa banda que tenemos en la escuela y ahora ellos se van a retirar y tenemos por ahí a dos cantantes que nos van a hacer también dos cancioncitas así que esperamos nada dos minuticos y seguimos muy bien pues aquí tenemos a María que nos va a cantar también una canción súper famosa Mariposas de Aitana que no lo ha dicho pero que es que está muy nerviosa ¿vale? entonces vamos a animarla un poquillo venga venga María DJ no ponga la canción que cada vez que suena se me rompe el corazón que cada vez que siento que voy a enroquecer porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí ese beso era para mí pero ya no va a ser no te quiero perder porque tan fácil te vas a ir aquí pensando solo en ti y no se lo he dicho a nadie perdí la cabeza perdí la cabeza y estoy loco por ti y hoy ya no vuelan mariposas ya no quedan rosas esas que en verano me regalabas y esta noche nada, 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 será igual bailar sin ti no se baila la música no suena igual la música no suena igual ehhh oh 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 otra noche la día pensamos en por qué se fue otra noche Ya no quiero olvidar, sí, yo soy así, ay, no sé si lloré, pero no lloré más, pues no, por lo menos te te, eh, no, yo por ti no llame, porque sin ti nada me sabe bien. No voy a llorar más, no, que yo no lloré, aunque sé que me olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada, nada, nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Vuelan o farpal y sulelampadine, atrate conmemos en la lucha del solen, cómeme, mecha, ni dar, ni ni personen, vengo verso de interés. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada, nada, nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Vuelan mariposas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ahora tenemos a Daira, que también está muy nerviosa y no se podía ni presentar. Entonces nos va a cantar una canción que se titula Contigo, de Sebastián Yatra. 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 Contigo. Contigo, de Sebastián Yatra. Contigo, de Sebastián Yatra. Contigo, de Sebastián Yatra. Contigo. Contigo. ver, ahí a la derecha hay un aperitivo que es para todos los que estamos aquí. Así que nada, a todos los invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!